Mientras buscan el versículo, quiero que escuchen esta oración, porque mientras la oración fluía, yo veía ángeles moviéndose en este lugar, y quiero que antes de soltar la palabra, mientras tú buscas el versículo, cierras tus ojos, y solamente escucha la oración, y que tu espíritu se conecte con él, vamos a cierra tus ojos y dile Espíritu Santo, ven, ven Espíritu de Dios. No te puedo, ni te puedo cantar, no te vas, ni te vas, ni te vas, ni te vas, ni te vas, No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar y 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 Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hay una presencia hermosa. Sé que el Espíritu Santo va a tratar nuestros corazones porque su gloria está. La parábola nos habla de una gloria que es cabot, es espesa, es esa presencia que viene sobre ti y que a veces no necesitas palabras sino que con un toque de su presencia algo se quebranta en ti y tú entiendes que Él está contigo y tú entiendes que Él está en medio de nosotros, que se pasea por este lugar y te dice yo tengo cuidado y control de ti y te dice yo estoy contigo aun en esos momentos donde tal vez tú no me sientes, aun en esos momentos donde tal vez tus fuerzas se han agotado, ahí yo me paseo contigo, ahí yo deposito mi presencia para que tú me sientas, para que tú me conozcas en el silbo pasible, en el silencio de su presencia, ahí Él se manifiesta también. Aleluya, gloria a Dios. Vamos al libro de Salmos capítulo 37 y versículo 4. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, confía, perdón, vamos con el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor ahí, podemos tomar asiento. Me presento, mi nombre es Laura González. Para la gloria de Dios estoy aquí desde Colombia. Ya vengo más o menos mes y medio cumpliendo una agenda ministerial donde Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Y hoy por su gracia y su misericordia decidió escogerme como un instrumento y un vaso para venir y entregar una palabra a tu vida. Y cuando empecé a orar, porque acostumbré a siempre antes de venir a entregar un mensaje, entrar a la presencia de Dios y escuchar su voz y decir Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Porque a veces en medio de nuestros procesos y en caminar con Cristo adquirimos conocimiento en ciertos temas. Pero siempre es importante ir a la fuente y decir Señor, yo no quiero llevar la palabra. Yo quiero ser un instrumento que lleve lo que tú quieres hablar. Y esta mañana, yo acostumbro a orar en la madrugada, el Señor me entrega el versículo que marcó, uno de los versículos que ha marcado mi vida. Y es, deleítate en Jehová y el concederá los anhelos de tu corazón. Cuando él me entregó este versículo, el Espíritu Santo me dijo, quiero que hables un poco de tu proceso. Quiero que hables un poco de lo que tú has vivido y has aprendido a caminar conmigo. Y para empezar, quiero hablarles un poco de lo que significa la palabra deleite. Cuando nosotros vamos a investigar o estudiar lo que significa la palabra deleitar, nos está hablando de agradar, de complecer, de cautivar, de gustar, de atraer, de encantar a alguien, o algo, o a mí, ¿verdad? Quiero contarles, mi vida, antes de venir a Cristo, yo me estaba formando en un área universitaria. Para la gloria de Dios, yo terminé y pude culminar mis estudios. Yo me gradué como administradora de empresas. Mi vida fue una vida donde yo siempre quise, tal vez, adquirir el mejor empleo, tener una mejor calidad de vida, tal vez como lo esperas tú y lo espero yo. Todos, aún caminando con Cristo, anhelamos tener una buena condición de vida. Y me gradué en mi universidad y empiezo a ver que todo lo que yo anhelaba empezaba a tomar forma. Consigo un trabajo, que era el trabajo que siempre soñé con un buen sueldo, con una buena asignación salarial, una buena posición, y vengo a los pies de Cristo. Dios hace el llamado a mi vida tan fuerte en el mes de junio, y duré esos meses caminando y conociendo a Cristo. Recuerdo que el 3 de diciembre, el día de mi cumpleaños, el Señor me habla a través de Ezequiel 3. Y el Señor me dice, ven, escóndete y cómete este rollo. Y cuando tú estés lista, yo te voy a sacar a que reparta lo que has aprendido y lo que has consumido. Cuando Dios entregó ese versículo en mi vida, no hubo ningún profeta, no hubo nadie, solo una palabra que marcó mi vida en el espíritu. Y yo supe en ese momento que Dios estaba haciendo un llamado a mi vida muy fuerte. Dios me hablaba y me decía que tenía que dejar todo para poder servirle. Y que quiero aclarar con esto, no estoy diciendo que servirle a Cristo sea dejar todo, pero hoy entiendo que yo tenía que renunciar a todo para poder ser procesada, para poder aprender y hoy venir aquí e impartir una palabra de vida eterna para ti, como un instrumento útil. Cuando el Señor me entregó esa palabra y yo supe lo que Dios quería hablarle, ahí entendí que el Espíritu Santo estaba haciendo un llamado a mi vida muy fuerte. Créanme que no es fácil. Créanme que no es fácil. Cuando tú tienes una profesión, cuando tú tienes una estabilidad, tal vez estás acostumbrada a una calidad de vida. Desde el 3 de diciembre hasta el 30 de diciembre, mi espíritu se inquietó por completo. Que el 30 de diciembre llegué yo a la empresa y pasé la carta de renuncia. Simplemente siento en mi espíritu que no tenía otra opción porque era tanta la inquietud, empezaron a pasar tantas situaciones que yo entendí que no tenía otra opción. Y para resumirles y poder entrar a lo que yo quiero hoy hablarles, en el momento que yo paso la carta y digo no trabajo más, en ese momento empezó realmente mi proceso. Porque ahí pasé de tenerlo todo a no tener nada. Andaba en mi motocicleta y la tuve que vender. Tenía mis cosas y tuve que ir saliendo de cada una de ellas hasta el momento que pasé de tener una buena calidad de vida, a dormir en el suelo. Muchas veces no tenía ni siquiera que comer y yo decía, Señor, si no hay que comer, yo ayuno. Pero fue un año, un año donde Dios me formó, un año donde Dios me entró en su palabra, un año donde aprendí a conocerlo íntimamente. Porque no, tal vez yo asistía a una iglesia muy grande en Bogotá que se llama Avivamiento. No tenía alguien al lado que me dijera, mira, lo estás haciendo así. Fue Dios, no fue Dios. Pero yo tenía la convicción, ¿saben por qué? Porque mi maestro, mi consolador, mi ayudador, se llamaba el Espíritu Santo. Y cada mañana a las 3 de la mañana, en una habitación, en una habitación, con Biblia en la mano y con su presencia, entendí lo que Él quería. Y tal vez tú dices, bueno, ¿y esto a qué viene? Cuando a mí me pasa esto, lo primero que el Señor me habla es, deleítate en mí. Y yo concederé los anhelos de tu corazón. Deleítate en mí. Déjalo todo por mí. Enamórate de mí. Aprende a conocerme. Muéstrame que tan dispuesta estás a darlo todo por mí. Aleluya. Y cuando yo vea que estás lista, cuando yo vea que tú pagaste el precio, cuando yo entienda que tú me buscas, no por lo que yo te dé, sino por lo que hay en ti, ahí, ahí yo voy a hacer algo contigo. Y fueron tiempos y momentos muy difíciles en mi vida. De salud, de economía, vituperio, menosprecio. Sencillamente por tomar una decisión de dejarlo todo. Gracias. Y cuando yo tomo esa decisión, y el Señor abrazó mi vida, y yo le decía esta mañana, Señor, ¿por qué tú quieres que yo hable hoy? Y el Señor me decía, a ese lugar van a ir personas con sueños, con anhelos, que quieren lograr y alcanzar grandes cosas. Pero yo quiero impartirles una palabra. Y esa palabra es de que se deleiten en mí, que me busquen en primer lugar, y que todo lo demás será añadidura para tu vida. Por eso, la palabra dice, deleítate en mí. Y hoy les digo, después de casi dos años de procesos y situaciones, estoy pisando tierra dominicana. La primera tierra que Dios me prometió que iba a pisar. La primera tierra que Dios me dijo va a ser la plataforma para lo que yo voy a hacer contigo. Y no solo eso, sino que desde el momento en el que el Señor abrió su mano a favor, empecé a ver uno, a uno, a uno, cada promesa que me entregaba a las tres de la mañana. Cuando no tenía nada. Cuando mi vida era incierta. Por eso el Señor me decía, quiero que hables. Y les diga que me pongan en primer lugar. No sé cuáles son tus sueños. No sé cuáles son tus anhelos. O tal vez el por qué estás aquí. Eso solamente lo sabes tú y Él. Pero yo puedo decirte con convicción que si tú dejas todo y dices por encima de mis sueños, por encima de mis anhelos, por encima de mi yo, te voy a prender en primer lugar. Voy a dejar que tú seas lo primero en mi vida. Yo hoy vengo a asegurarte. Hoy vengo a declarar una palabra sobre tu vida. Y es que el día que tomes esa decisión, vas a ver. Wow, Señor, gracias. Vas a ver la mano de Dios a favor tuyo. ¿Cuántas cosas hemos querido lograr en nuestras fuerzas? ¿Cuántos años intentando conseguir cosas? Quiero decirles, de mi familia, he sido la primera que ha salido. Ha sido la primera que ha logrado cosas. La que menos pensaba que iba a lograr algo. La que menos condición tenía. Y la que estaba aquí diciéndote que Dios cumple. Que Dios te está diciendo, colócame en primer lugar, por encima de anhelos, por encima de sueños. Dios me dijo, deleítate. Había momentos donde yo decía, Señor, necesito. A veces anhelo, pero no se trata de mí, se trata de ti. Tal vez hoy no lo tengo. Pero mañana sí. Y hoy puedo decirte, todo lo que en un momento me ha hecho falta. Dios me lo ha entregado uno tras uno. Y me dijo, aún falta. Ánimo falta. Por eso lo que hoy quiero, que ahí donde tú estás, por un momento, tú pienses que sueños, que anhelos. Porque yo te aseguro que si tú estás hoy aquí sentado, no es casualidad. Es porque Dios sobró en cada tiempo, en cada momento, para venir a decirte, yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero entregar tus sueños. Porque Dios no es un Dios donde solamente tienes que estar renunciando. Dios es un Dios que quiere que tú seas bendecido en todas las cosas. Conozco a un Dios proveedor. Conozco a un Dios sanador. Conozco a un Dios que liberta, que restaura. Un Dios de abundancia. Pero hay cosas que no vamos a lograr. Hasta que nuestra posición sea ponerlo en primer lugar. Por eso yo te digo hoy. Deléitate. Porque si tú lo haces. Si tú lo haces. Va a llegar el momento donde Dios va a decir. Cada anhelo y cada sueño. Yo te lo voy a entregar. Yo lo voy a manifestar en tu vida. Pero Dios también me ha hablado algo muy fuerte. Y entendí que cuando Jesús vino a esta tierra. Y pagó el precio por ti y por mí. La palabra dice que el velo se cortó en dos. Eso representa que tú y yo tenemos la libertad de ir a la presencia de Dios. Que tú y yo tenemos la libertad de acercarnos al Padre. Y decir yo te amo. Yo te anhelo. Yo te necesito. Él pagó el precio. Nosotros lo único que debemos hacer es buscarle. Pero este es el segundo punto que quiero entregar. Porque hoy en día. Estamos buscando a Dios. Tal vez. Por lo que Él nos ofrece y no por amor. Tal vez entendemos que la oración tiene poder. Y claro que tiene poder porque los cielos se abren. La palabra dice que lo que tú atas en la tierra será atado en los cielos. Y que lo que desatas en la tierra será desatado. Por eso hay que orar. Porque la oración tiene poder. Pero nuestra búsqueda hacia Dios. Se ha convertido en una búsqueda. Tal vez de yo necesito. Yo quiero. Yo voy a buscar a Dios porque necesito. Yo voy a buscar a Dios porque me toca. Pero cuántas veces hemos dicho. Yo voy a buscar a Dios porque lo necesito. Yo voy a buscarlo porque le amo. Porque necesito sentir que Él está conmigo. Llegar a la presencia y decirle Señor hoy no vengo a pedirte nada. Hoy no vengo a decirte que me des. Hoy ni siquiera vengo a contarte mis necesidades porque tú ya las conoces. Hoy solamente vengo a decirte que te amo. Hoy vengo a decirte que te necesito. Y no por lo que tú me vayas a ofrecer. Gloria a Dios. El Señor me decía hay promesas que yo deposité sobre cada uno. Y promesas que yo voy a cumplir. Pero ¿qué pasaría? Y yo tengo esta pregunta hoy. Si hoy Dios te dice que no te va a entregar. Jamás pasará. Pero si llegara a pasar. Tú le seguirías buscando con el mismo amor. Tú seguirías siendo fiel. Y diciendo Señor yo te amo. Y yo te voy a seguir. Porque a mí no me importa lo que tú me ofrezcas. Yo te sigo porque te amo. Yo te sigo porque tú pagaste el precio en la cruz. ¿Tú por qué pagaste el precio en la cruz? Para mí es más que suficiente. Dios quiere. Y hoy vengo como un instrumento. A traer una palabra profética sobre tu vida. Y es de que viene activación de promesas. Hay cosas que tal vez para ti habían muerto. Hay cosas que tal vez tú dijiste no es para este tiempo. Y hoy el Señor viene a decirte es para este tiempo que yo lo voy a hacer. Es para este tiempo que yo lo voy a activar. Es para este tiempo que yo lo voy a hacer algo a favor tuyo. Pero quiero que te deleites en mí. Que yo sea lo primero a levantarte y acostarte. Que sin importar lo que tengas en la mesa o los problemas o las situaciones. Que se te puedan enfrentar. Hoy tú puedas decir. Yo te voy a amar por encima de cualquier cosa. Yo te voy a amar. No me importa la condición. Tal vez. Y ahora mismo el Espíritu Santo me recuerda un día que yo estaba en mi habitación a las 3 de la mañana. En un momento donde todos se fueron. No había economía. La iglesia se cerró. Y Dios me decía. Ahí tú estás muriendo al yo. Y yo me postré y dije. Señor no me importa. No me importa. Haz lo que quieras conmigo. Pero yo te voy a amar. Yo no me voy a alejar. Porque yo te sigo. Y te amo por lo que tú hiciste hace más de 2.000 años en la cruz. Hoy Dios quiere. Que en tu corazón. Él vuelva a ser el primer lugar. Y si tal vez tú llevas tiempo. Y has dejado que algo ocupe el lugar de Él. Hoy es un día para que tú digas. Señor yo te vuelvo a poner en primer lugar. El primer mandamiento dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Hoy yo vengo. A traer una palabra de parte del cielo. Y a obedecer. Porque tal vez yo hubiera podido venir aquí. Y entregar una palabra de fuego. Porque para la gloria de Dios. Para su gloria. He sido un vaso que ha visto la manifestación. He visto gente ser libre. He visto gente ser llena del poder. Pero el Señor me decía. No quiero que lleves esto hoy. Y como yo no agrado al hombre. Yo agrado a Él. Tú le dije. Voy a llevar lo que tú quieres que lleve. Y lo que Dios quiere hablarte hoy. Es de que le pongas en primer lugar. Es que te deleites en Él. Es que le ames a Él. Y el resto va a ser añadidora para ti. No pide más. Nos hemos olvidado. O tal vez hemos salido del proceso. Y tenemos las bendiciones. Y nos olvidamos. ¿De quién fue? ¿De quién fue? Job lo supo. Porque la palabra dice. Que cuando Job lo perdió todo. Él dijo. Aunque Él me matare. En Él esperaré. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos? Es a perderlo todo. Amarla y decirle. Yo te amo. Por encima de cualquier condición. No me importa quién se vaya. No me importa. Lo que tenga que pasar. Pero yo te amo. Porque te conocí. Porque cuando no había nadie. Tú llegabas y me abrazabas. Y me hacías entender. Que yo nunca estaba sola. Hay sueños en este lugar. Sueños. Cada uno de los que estamos aquí. Tenemos sueños y anhelos. Queremos lograr. Pero necesitamos. Entender. Que solo si ponemos. En primer lugar. Al dador de todas las cosas. Ahí. Es donde se va a manifestar. Ahí es donde Él se va a levantar. Y va a pelear por ti. Él va a decir. Ahora entiendo que me amas. Ahora entiendo que estás lista. O estás listo para recibir lo que yo tengo para ti. Ahora sí. Recibelo. ¿Qué tenemos que quitar? ¿Qué tenemos que limpiar? Hubieron momentos en mi vida de mucha incertidumbre. Donde dije. Señor. Yo suelto esto. Yo consigo un trabajo. Yo porque estoy pasando necesidad. Si yo al menos puedo hacer algo. Y recuerdo que ese día. Me acosté y me quedé dormida llorando. Y llega. Tengo un sueño. Y en ese sueño. Llega un personaje. Y yo me vas al suelo. Y hay una toalla en el piso. Y ese personaje la toma. En cuya presencia estoy. Y me la entrega en la mano. Y me mira y me dice. Te queda rotundamente prohibido tirar la toalla. En ese momento yo me despierto. Porque entra una presencia en mi habitación. Y me quebranto. Y digo. Señor no entiendo el por qué. Pero solo una cosa voy a hacer. Y es confiar en ti. Es confiar en ti por encima de cualquier situación. No importa. En la posición que esté el de al lado tuyo. Tal vez tú pienses que está más adelante o más detrás de ti. Tal vez tú crees que él ha logrado cosas que tú no. Y llevamos una vida comparándonos. Y queriendo lo que el otro viene. Pero Dios entiende que para cada persona. Eclesiastes dice debajo del cielo. Que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Gloria a Dios. Tú no estás compitiendo con nadie. Y hoy el Espíritu Santo quiere tratar a tu vida. Porque a veces estamos cansados. De luchar. Tenemos sueños. Tenemos anhelos. Pero una cosa demanda hoy el Señor. Y una cosa. Es lo que Él quiere. Y es de que nos deleitemos en Él. Que lo amemos a Él. Que lo busquemos a Él. Que lo conozcamos. Que podamos ser ese instrumento. Que Él quiere que seamos. Y el resto va a ser añadidura para tu vida. Yo quiero que tú te pongas en pie ahí donde estás por un momento. Gloria a Dios. Y que realmente tu corazón no mires al de al lado. Sino que tú cierres tus ojos ahí. Y tengas una conversación cara a cara con Él. Y le digas Señor. Tú sabes mis sueños. Tú conoces mis anhelos. Tú conoces mis anhelos. Aún tú sabes mis necesidades. Pero una sola cosa yo quiero. Enséñame. Ayúdame. Dile. Enséñame y ayúdame. A tomarte. Y ponerte en el lugar que tú mereces estar, Señor. Dile, Señor. Dile, Señor. Te entrego mis sueños hoy. Entrégale tus sueños. Entrégale tus miedos. Entrégale tus temores. Entonces, el poder está. Sin poder lo vamos a tener cada día. Porque la palabra dice que cuando el Espíritu Santo vino, recibimos poder. Poder para sanar. Poder para libertad. Poder, poder, poder. Pero hay un poder de sanidad interior. Necesitamos ser sanos en nuestro interior para poder operar en lo sobrenatural. Por eso hoy quiero que cambies un poco. Y cierres tus ojos y le digas, Señor. Te entrego mis sueños. Te entrego mis anhelos, mis necesidades. Envía tu espíritu a mi vida. Y ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Vamos a casa de su presencia. Acá, acá está su presencia. Chama, mamá, quédate. Vamos. Vamos, papá. Gracias, Espíritu Santo. No salgas de tu comunión. Sigue hablando con Él. Ríndete delante de Él. La que tú quieras.